Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Hoy creo que después de una semana intensa que vivió en nuestro país con la presencia del Papa Francisco, en el cual yo creo que muchos millones de mexicanos le dimos seguimiento, tuvimos mucho que ver, seguramente también otros más, quienes fuimos o acudimos a algún centro, alguna ciudad, donde él estaba y solo verlo pasar o simplemente estar en alguno de los eventos, seguramente significó para muchos de nosotros un gran aliento y una enorme esperanza de cambio. Creo que, sin temor a equivocarme, muchos admiramos en él su fortaleza, su sonrisa, su mirada, pero más que nada creo que admiramos en él la concluencia y ese estilo de vida que quiere que cada uno de nosotros, los ciudadanos, los hombres y las mujeres, los cristianos o no cristianos, simplemente los seres humanos, podamos vivir en esa armonía, primero que nada interior y luego la armonía con el entorno. Porque no solo habló de la familia, no solo habló de la iglesia, sino también habló del medio ambiente que ha sido tan agredido por el ser humano. En fin, escuchar al Papa Francisco, creo que a todos nos ha dejado una enorme lección. No cabe la menor duda de que no hay persona, por supuesto, que al 100% pueda tener la complacencia del mundo entero. Y hay sus detractores, hay sus críticos, pero quienes creemos, quienes estamos convencidos de que tener una religión, un Dios, es la forma como queremos vivir y la manera como queremos desarrollarnos, pues nos, yo diría que estamos más que complacidos. Porque además, cada una de las lecciones que nos dio, no es para si eres católico o eres musulmano, basta con ser un ser humano. A ninguno, en ningún momento digo, hay que ir a misa, hay que convoyarte, tienes que confesar, o sea, en ningún momento dijo eso. Lo único que dijo es que habló sobre, por ejemplo, de la cariñoterapia, habló del perdón, habló en muchos momentos de los jóvenes, le habló a los niños, a la gente que ha delinquido y que está en la cárcel y que también deben tener una esperanza. Y en efecto, este creo que fue un viaje de la esperanza, un viaje de la misericordia, o como él se denominó también, un misionero de la misericordia. Así que, enhorabuena a quienes lo seguimos, ojalá que este esfuerzo sobrehumano del Papa Francisco, también de los gobiernos de los estados, de la federación y de cada municipio donde estuvo, también fueron esfuerzos que hay que reconocer. Lo más importante es que no sea un simple viaje, que no sea un visitante más, sino que esto que sentimos en el momento en el que estuvo acá, logremos que sea una lección de vida todos los días. Enhorabuena, ojalá que hayamos aprendido la lección y que así podamos, sin lugar a dudas, tener la máxima que es simplemente ser felices.